Más valor, más compromiso, más resultados. Una estrategia de Estado, una estrategia de unión de capacidades de las fuerzas militares, de la Policía Nacional. La segunda temporada de Operación Valor llega con más operaciones conjuntas de nuestras fuerzas militares y de policía. De esta manera se logra ser mucho más contundente, más efectivos. Acciones que no solo lograron proteger a Colombia desde tierra, mar, ríos y aire. Venezuela protege a grupos terroristas colombianos. Sino también desde el espacio. Tenemos un activo espacial ya que es el FACSAT-1. Diez capítulos llenos de acción, gloria y fe en mujeres y hombres que arriesgan sus vidas a diario por los colombianos. Ahí es donde está la Operación Valor, en ellos. Operación Valor, serie web, segunda temporada. Operación Valor.